Cristín Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario, reconoció ayer, en la etapa de Clarín, pero prácticamente en todos los diarios, quizá no le dieron tanto despliegue, pero yo creo que es importante que un organismo tan cuestionado como el Fondo, en la Argentina, de la peor imagen posible, en el resto del mundo con dudas, reconozca que el Fondo subestimó la situación económica argentina al acordar este programa económico muy rústico, muy rudimentario, muy básico, muy ortodoxo, a cambio de un préstamo récord de 57.100 millones de dólares, que incluso excede a lo que podía exceder la Argentina en su situación, evidentemente significó, a través del apoyo de Estados Unidos, principal accionista del Fondo, un aval político a la continuidad de Mauricio Macri, que se va a extender todo este año y parte del año que viene, ahí quedan dos desembolsos en 2020. Por otro lado, lo que dijo, que le sorprende a Cristín Lagarde, y esto no habla muy bien del staff técnico del Fondo, que la baja de precios, o la desaceleración de la inflación, ha sido resiliente en la Argentina, un adjetivo que suele tener una connotación positiva, porque es como persistir en el esfuerzo, o sea, resiliente. La verdad es que la Argentina persiste en el error en tener una inflación de dos dígitos que lo diferencia del resto del mundo. Pero, ¿dónde está el error de diagnóstico? Y ojo, no es que voy a justificar a la Argentina, porque los que estamos a contramano del mundo somos nosotros, es como si quisiéramos ir a jugar la Copa América con 14 jugadores frente a los 11 del resto y digamos, ah, no, no estamos todos contra nosotros, no, nosotros estamos contra ellos, vamos a contramano por la autopista. Ahora, hay elementos objetivos que están al alcance nuestro y de cualquier técnico del Fondo que analice la situación argentina. Una, que la Argentina tiene una economía bimonetaria, quienes pueden ahorrar, ahorran en dólares, ¿por qué? Porque tenemos una inflación de dos dígitos, no de hace un año, dos, tres, hace 50 años, hubo pequeñas pausas como fue la convertibilidad con inflación muy baja, pero un peso atado al dólar durante casi 10 años, que fue la excepción más que la regla. ¿Esto qué hace? Que como el que puede ahorrar, ahorra en dólares, si vos querés convencerlo de que ahorren pesos y valorizar la moneda argentina, porque el problema es que la economía argentina no tiene moneda con esta sucesión de altísimas inflaciones, tenés que pagar tasas altísimas como las que tenemos ahora y se frena la economía. Esto suele ser la receta para bajar violentamente la inflación, la receta más ortodoxa, tasas altas, restricción monetaria, restricción fiscal, entonces a costa de planchar la economía terminás bajando la inflación. En la Argentina no pasa. ¿Y por qué? Porque tenés la inercia inflacionaria, o sea, lo que te viene de atrás y que se aplica en los contratos, en las paritarias. Si vos alquilás un... sos el propietario de un local y lo alquilaste, y el año pasado tuviste 50% de inflación, vas a tratar de poner un 50% para este año, aunque la inflación, la expectativa sea más baja. Con las paritarias pasa lo mismo. Tenés el shock cambiario del año pasado, se le pide ayuda al fondo cuando la Argentina se iba por la rejilla en la economía y venís con un shock cambiario, una suba del tipo de cambio que se duplicó, pasó de 18 a 37 pesos en un año y eso te descompagina todos los precios relativos que a su vez tiene un componente de tarifas de servicios públicos, de energía, de gases, electricidad, agua, de transporte, etcétera, que está indexado de alguna manera o por el dólar o por la inflación, con lo cual te realimenta la inflación. Y va a tener, Hugo, otro que no ocurre con parte del gasto público, las jubilaciones, por ejemplo, están indexadas. La fórmula que el año pasado recortó jubilaciones, este año se da vuelta porque como tuviste mayor inflación atrás, se traslada para adelante. Con lo cual es muy complejo salir de esta situación. Esto ha sido, escuchábamos recién a Alberto Fernández, si nos endeudamos y ellos subestimaron. Ojo, con el diario del lunes todos acertamos el pronóstico. Si no había acuerdo con el fondo estaríamos probablemente peor que ahora, que no estamos bien. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Esto sería lo bueno, no protestar por lo pasado. Hoy hay un título en el cronista comercial, un artículo que escribe Marina Dalbolleto, que se titula Acuerdos democráticos para salir de la trampa de indexaciones cortas. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿se puede seguir indexando las tarifas de servicio público, ahora están suspendidas por razones electorales hasta fin de año, cada seis meses, con un índice de atrás general, como el índice de precios mayoristas, que te copia el tipo de cambio, o por el precio de consumidor, que te mete un montón de cosas que no son costo de las empresas? Me parece que en algún momento, o va a tener que haber un acuerdo político, y con las empresas plantas estadias, para no volver a alterar los contratos, para resolver ese tema. Probablemente, como toda la oposición, y no el oficialismo hasta ahora encontró el caballito de batalla, el 11 de diciembre renegociamos con el fondo, como si fuera cuestión de decir, me da el formulario, firmo, y ya está, pasamos los pesos para adelante, sin ningún costo, no lo creamos. Pero ojo, si la Argentina va a reestructurar la deuda, los vencimientos de deuda de los próximos años, probablemente que tenga que tener un tipo de cambio más alto, y no más bajo que el actual, porque lo que necesita es generar dólares genuinos para poder pagar la deuda, justamente. Es el costo de la vulnerabilidad externa en los que la economía cae cada 5, 7, 10 años, pero nunca podemos salir de ese círculo vicioso. Sería bueno que esta vez, la verdad que no soy nada optimista, tenemos candidatos a presidente sin saber quién es el vice todavía, bueno, esperemos hasta el fin de junio, hasta el 23 de junio, y ahí volvemos a hablar, pero me parece que en algún momento la Argentina y su dirigencia política más lúcida, que no son tantos, van a tener que llegar a un momento de barajar y dar de nuevo, porque si no vamos a seguir de crisis en crisis.